Mateo 8, versos 1 al 4 Quiero, sé limpio Y al instante su lepra desapareció Entonces Jesús le dijo Mira, no lo digas a nadie Si no ve, muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés Para testimonio a ellos Padre, gracias por el privilegio Por la oportunidad, por la palabra Te ruego en el nombre de Jesucristo En este momento que extiendas tu mano Y nos ayudes a entender Todo lo que tienes para nosotros Que nuestra vida espiritual Sea prosperada Nuestra vida física sea prosperada Con tu palabra Oh Señor, rompe cadenas Quebranta yugo, desbarata Todo poder de las tinieblas Toda obra del diablo Permítenos que podamos recibir Lo que tú tienes para nosotros Que pongas el fundamento Que necesitamos en nuestra vida Que podamos crecer En nuestro carácter En nuestra manera de ser Para la gloria de tu nombre En Cristo Jesús Amén Por favor, tomen su lugar Me puedes ayudar Vamos a hablar de esto Me puedes ayudar El caso que hemos leído aquí Es un milagro extraordinario Yo quiero concentrarme hoy En lo que sucedió Identificando Al Señor Jesucristo Y a otro personaje Que en este caso Era un hombre leproso Que nos representa A cualquiera de nosotros En cualquier clase De necesidad Que pueda haber Porque no siempre Las necesidades Son las mismas Y vivimos en un mundo Donde a pesar Que a veces estamos rodeados De muchas personas Podemos encontrarnos solos Solos en nuestras batallas Las batallas de cada uno Son diferentes Pero son las batallas De cada persona Y esto hace Que el ser humano En momentos determinados Necesite ayuda Porque Todo No podemos solucionarlo Por nosotros mismos Hay cosas que Podemos hacer Y solucionar Pero hay cosas que a veces No podemos hacer Incluso a veces En cosas que antes Triunfamos Podríamos encontrarnos Un día sin fuerzas Para enfrentarlas Caso por ejemplo Como David Cuando era joven Muy joven Menor de edad Mató un gigante Y cuando ya estaba Bien adulto Bien adulto Fue a la guerra Se enfrentó a un gigante Y el gigante Casi lo mata a él Porque él se cansó Entonces Suceden muchas cosas En la vida Y la verdad Es que nosotros No sabemos Cómo se encuentra La persona Que está a nuestro lado A veces Las cosas Que a usted Le parecen Tontas Que a mí me parecen Tontas Son un problema Para otra persona Porque esto No depende De si el problema Se ve grande O pequeño Depende de cómo Está la persona Determinada Si la persona Está fuerte Se siente bien El problema Se ve pequeño Y si la persona Se encuentra Sin fuerzas En una angustia De algo Que antes Habría manejado Podría sentirse Ahora muy mal Le puedo poner Ejemplos claros El caso de Elías Elías Es un buen Ejemplo Porque Fue un hombre Con mucho carácter Con mucha Fuerza Y él Se enfrentó Al Estado Y se enfrentó Al Rey De Israel Se enfrentó Al resto Del pueblo Pero en un momento Determinado Una mujer Una mujer Lo hizo salir Corriendo Pidiendo auxilio Y queriendo morirse Mire que no siempre Sería así Porque más tarde Cuando Dios Lo restaura Y Elías Ha superado Esa etapa De Depresión Porque realmente Los eruditos Los que estudian Dicen que Que esa fue Una depresión Sufrió De depresión Profunda En un momento Determinado Pero más adelante Cuando él se Recupera Y ya no está Bajo esa depresión Él Le habló De nuevo Acap Y le dijo Acap La palabra De Dios Y que Los perros Lamerían La sangre De ese Rey malvado Ahí en ese Estanque Donde Donde sucedió Y le dijo Más Le dijo Dios También Hablado De esa Señora Jezabel O sea La que lo había Sacado Corriendo No todo el tiempo Le corrió A Jezabel Hubo un momento En que le corrió A Jezabel Pero no se Confunda No se Confunda Dios Tiene el Poder Para multiplicar Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Y el mismo Hombre que había Salido Corriendo Porque una Mujer llamada Jezabel Dijo que lo iba A matar Ahora después Que se ha Recuperado Le dice al Rey Que es el Esposo De esa Mujer De Jezabel También ha Hablado Jehová Y te voy A decir Que es lo Que le va A pasar Los perros Se comerán Las carnes De Jezabel En el Muro De Jezabel Entonces Quiere decir Que una Persona Puede Sufrir En un Momento Determinado De una Falta De fuerza De una Depresión De una Debilidad En el Carácter Y necesitamos Ayuda ¿Cuántos Algunas veces Sienten Que necesitamos Ayuda? Nosotros Los seres Humanos No somos Muy buenos Para decirle A la gente Que necesitamos Ayuda Hasta que Ya nos Estamos Hundiendo O después O después Que nos Han Pasado Los problemas Viene A veces La Muchacha O el Muchacho Delante De la Mamá El Papá Necesito Necesito Que me Ayude Mamá Necesito Que Pase Uy Papá Es que Se me Fueron Las Luces Y Entré En Una Relación Indebida Con Una Muchacha Y Está Embarazada Y Está Esperando Un Chino Y Voy A ser Papá Y no Tengo 16 Años 17 Años ¿Cómo Así Mijo Usted ¿Qué Le Pasan Papá Si Me Mate Ya Que Viene A veces A pedir Ayuda Cuando Ya Que Forzó A esos Padres A ser Abuelos Ese Vuelve Un Padre Prematuro Y La Muchacha Igual Le Pasa Igual A veces A los Seres Humanos No Nos Gusta Reconocer Que Necesitamos Ayuda Hasta Que Llevamos El Agua Al Cuello Hay Matrimonios Que Se Están Desbaratando Y La Gente No Le Gusta No No Yo No Necesito Ayuda Yo Estoy Bien No Que Vamos Al Psicólogo A Cuál Psicólogo Vamos De Pastor A Cual Pastor No No Que Arregla Los Problemas Que Arrieros Vamos Que En El Camino Se Arreglan Las Cargas Y Ahí Se Va Con Lamentablemente Porque Es Es Difícil Confesarle A Otros Que Tenemos Problemas Por Diferentes Razones A veces Porque Nosotros No Queremos Ser El Más Débil De Toda La Manada Pero También A veces Porque Las Personas No Nos Van A Interpretar Bien Cierto A veces Las Personas Nos Van A Interpretar Bien Uy No Usted Tan Espiritual Y En Eso Uy Después De Tanto Escuchar Las Predicaciones Del Pastor Y En Eso No Y O sea Lamentablemente Los Seres Humanos No Nos Van A Entender Siempre Y Si Nos Entienden Nos Entienden A veces Al Reves Y A veces No Nos Quieren Dar La Mano Por Eso La Pregunta Hoy Es Me ¿Quieres Ayudar? Porque el Señor Jesucristo Aparece en este pasaje Un hombre que nos está representando Dice la Escritura Estaba leproso Y Vino Delante Del Señor Se postró A los pies Del Señor Y le dijo Señor Si quieres Puedes Limpiarme Si Quieres La Escritura Dice Que el Señor Se acercó Sendió la mano Lo tocó Y le dijo Yo si Quiero Se limpió Bueno El Señor Si quiere Ayudarnos Pero resulta Que el Señor Nos dejó A nosotros Como Cuerpo De Cristo Miembros Los unos De los otros Dice la palabra Miembros Los unos De los otros Y ahora El Señor Dijo Y nos sigue Diciendo Su palabra Un mandamiento Nuevo Os doy Que os améis Los unos A los otros Como yo Os he amado También dice Que los más débiles Puedan sentir Que el que es más fuerte Le ayuda a llevar Sus cargas Sobrellevad los unos Las cargas De los otros Y también Cuando alguien Ha tenido Tropiezos Espirituales Y ha caído En una situación De desgracia Espiritual Por decirlo De alguna manera Dice Vosotros Que sois Espirituales Restauradlo No dice Aporreadlo Dice Restauradlo Como Con espíritu De mansedumbre Como se traduce Mansedumbre Dicen que es Como un sinónimo De humildad Pero Humildad En la relación Con Dios Mansedumbre En la relación Con los seres humanos Porque nosotros Delante del que Nos humillamos Así humillamos Es delante de Dios Con los seres humanos Nosotros también Nos sometemos Nos agachamos Aceptamos Que somos Dependientes Los unos De los otros Y el Señor Dice Considerando A los que están A su alrededor Como mejores Que uno Superiores Entonces Dice Restauradlo O sea Ayudadlo A salir Adelante Ayudadlo A que vuelva A su posición Original Dice Con espíritu De mansedumbre ¿Por qué? Dice No sea Que tú también Seas tentado O sea Porque No se sabe La vida es así Si se deprimió Elías Cualquiera En otros Se podría Se deprimir También Y no solo Elías Se deprimió Hermano En la escritura Hay testimonios Si usted encuentra Abraham Se deprimió Un día Y le dijo Al Señor Señor Por favor Que ¿Cuál es mi pecado? ¿Acaso yo Día luz A todo este pueblo Para que los hayas Puesto sobre mí? Como una mujer Que lleva a sus hijos Y todo No, no Si es así Quítame la vida Él también Dijo lo mismo O sea Esto no es fácil Hay gente Que cree Que esto es soplar Y hacer botellitas Si esto fuera tan fácil Todo el mundo Estaba aquí Este camino No es fácil Tampoco es imposible Con la ayuda Del Señor Todo es posible Pero fácil No es Cuando uno Está En la altura De las montañas En la cima Del Everest Espiritualmente hablando Uno anima A todo el mundo ¿Cierto? Manos No sean flojos Caminen Joder ¿Dónde están? Que se note Que somos santandereanos Comuneros A la evolución Contra el diablo Que no se nos atraviese Porque vamos a dar duro ¿Cierto? Gracias a Dios Por esos momentos De inspiración Pero en la realidad De la vida No siempre es así En la realidad De la vida No siempre es así Gracias a Dios Porque llegan Esos momentos Pero hay momentos Que no son así Le puede pasar A Moisés Y le puede pasar A Jeremías Y le puede pasar A Elías Le puede pasar A cualquiera Y aquí hay un hombre Representándonos A nosotros Que llegó delante Señor Y le dijo Si quieres Si quieres Puedes limpiarme ¿Por qué? El hombre estaba En una situación De desgracia Ser leproso En Israel Era Bueno Hoy día es igual Aquí en Colombia No vaya a creer Que a un leproso Le va muy bonito Uno no los ve A los leprosos Porque normalmente Están recluidos En sitios especiales Normalmente Hay sitios Que se llaman Leprocomios ¿Cómo? Igual que hay Una clínica Para enfermos mentales Así igual Hay sitios Que se llaman Leprocomios Y usted va allá Usted va a encontrar Puros leprosos Yo no he ido He encontrado leprosos He hablado con algunos Sé lo que me han contado Pero yo no he ido Hasta esos leprosos En Israel era terrible Porque la persona Leprosa Se consideraba Inmunda No tenía derecho A estar con los demás Ni siquiera con su familia No podía estar Cerca del público Que estaba sano Porque Tenía La obligación De usar Unas campanitas En su vestido En la túnica Que cuando caminara Sonara No podía caminar Por el camino real O sea Por la avenida Principal Tenía que caminar Por los campos Por los Los caminos Así secundarios Y tenía que llevar Y tenía que llevar Esas campanitas Y si él Creía que había Gente Tenía una obligación Oiga Estos eran Leyes Le estoy diciendo Lo que Lo que dice La historia Las leyes Aparte de las Campanitas Si él O ella Que eran Leprosos Sospechaban Que cerca Podía haber Personas Aparte de que Sus campanitas Sonarían Cuando él Estuviera Caminando Tenía que Gritar Leproso Leproso ¿Por qué? Porque Todo Israelita Que estuviera Sano Si le Atravesara Un leproso En el camino Estaba autorizado A tomar Una piedra Y apedrearlo Porque el Leproso No debía Estar En lugares Públicos Era terrible Yo he leído Algunos Artículos Que dicen Que Algunas Madres De estos Leprosos Imagínense Lo que Es la Madre Algunas Madres De estos Leprosos Exponían Ellas Mismas También Subida Al castigo Porque ¿Dónde Surtiría El leproso Su despensa Si no podía Estar con la gente No podía Trabajar Como iba A comer Terrible Si fue Casado Y resultó Leproso Después de Casado No podía Ver a sus hijos No podía Ver a su esposa Pero dice Dice la historia Que algunas De estas Madres Y personas Allegadas Se arriesgaban A ser Castigadas Y venían A escondidas A ciertos Lugares Que ya habían Predeterminado Con la persona Con la persona Que estaba Enferma Y les Dejaban Allí Un platito De comida Cosita Para que El leproso Pudiera Subsistir Era un drama Hermanos Yo le digo Que era un drama Terrible Era una situación Espantosa No era Solo la Enfermedad Era La tragedia De sufrir De esa Enfermedad En lo social En lo emocional Realmente La persona Estaba En lo peor Pero Ese día Este leproso Que había Oído Hablar De Jesús Y había Escuchado Como Aunque usted No lo crea Las noticias Buenas También llegan Lejos Hay gente Que dice Que las noticias Malas Llegan Muy lejos Y muy rápido No crea Las buenas También Cuanto le dan Gloria al Señor No nos cansemos De hacer el bien Dice la palabra Lo bueno También llega Gloria al nombre Del Señor Y este leproso De alguna manera Alguien le dejó Una razón Una nota Lo que sea El leproso Había oído Hablar del Señor Jesucristo Y aprovechó Porque el Señor Jesucristo Salía a los campos El Señor Jesucristo Era un predicador Extraño Él no solamente Predicaba en la ciudad Ahí en la sinagoga Él iba por los campos Por allá en un monte Por algún A la orilla del río A la orilla del lago En alguna parte El Señor Siempre iba por ahí Por todas partes Y predicaba Y él aprovechó Que el Señor Jesucristo Estaba en el campo Dice cuando Bajó del monte O sea estaba en un campo Afuera de la ciudad Siempre lo seguía Mucha gente Al Señor Sí pero Él se arriesgó Y dijo El único Que me puede ayudar Es el Señor Le salió al camino Se postró Delante de él En medio De su tragedia Y le dijo Si quieres Porque siempre Está aquella Situación Si uno sabe Que hay gente Que lo puede ayudar Pero la pregunta es Si quiere ayudarme Porque a veces Tiene todo en la mano Para ayudarme Pero si quiere ayudarme Le caí bien Como para Para que me ayude Y para eso Que todos No le caemos bien A todo el mundo Levante la mano El que sabe Que no le ha caído bien A otra persona Alguna vez Yo pensé Que era uno O dos Muestre a ver Los que saben Que alguna vez No le han caído bien A otra persona Padre celestial Así que el problema No está Si la persona Tiene la capacidad De ayudarme Si no Si quiere ayudarme Por eso El hombre Hace la pregunta Si quieres ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres limpiar? Y dice la escritura Que el Señor Jesucristo Se acercó Extendió la mano Y lo tocó Eso fue Para la gente Que estaba por ahí Hermano Nadie podía Tocar a un leproso Cuando alguien Veía a un leproso Cerca Lo que le digo Estaba autorizado Para apedrearlo Porque un leproso Era inmundo Según la ley Y el que lo tocaba Se volvía Inmundo Pero el Señor Jesucristo Se acercó Y lo Dice Extendió la mano Y lo tocó Los que lo vieron Deben haber quedado Asombrados Tocó A un leproso Pero mire Que con el Señor Es diferente El Señor No se volvió Inmundo Por tocar al leproso El leproso Se volvió Limpio Por dejarse Tocar del Señor Porque en el Señor Es así Dios tiene Todo el poder Para ayudarme En mi situación Dios no se pone Nervioso Dios no se va A contaminar Conmigo Porque hay gente Que cree que usted Lo puede contaminar Si usted Ha tenido Algún problema En su vida Del tipo que sea Y las personas Lo saben Por eso es que Muchas personas No quieren que sepan Que ha tenido un problema Porque las personas Que lo saben Dicen no pero Es que Es bastante Complicado Pero el Señor No tiene problemas En venir y tocarlo Y ayudarlo a uno Que el Señor Nos ayude Para que nosotros También queramos Ayudar a los demás Porque la palabra Del Señor Nos dice Que debemos Llevar los unos Las cargas De los otros Que podamos Ayudar a los demás Pero la pregunta Es ¿Usted quiere Ayudarme? ¿Usted quiere? El Señor El Señor El Señor se olvidó De los demás Cuando quiso ayudar A este leproso Pensó en el que estaba Necesitado Porque cuando uno Cuando uno Está pendiente De agradar A los demás Se le hace difícil Ayudar a veces Al que tiene Una necesidad Porque la persona Está necesitada Pero y los demás La presión Que van a decir Que van a pensar Si quiere Si quiere Haga solo un ensayo Salga mañana Al centro de la ciudad Vaya y busque Entre las gentes Que caminan A un hombre O una mujer Que esté bien Desbaratado En su vida Que esté sucio Maloliente Sin zapatos Sin peinarse Sin bañarse Que se le nota Por encima Su desgracia Búsquelo Vaya y abrácelo Dele un abrazo Usted con su ropa limpia Vaya y abrácelo Dígale Hola ¿Cómo está? Dios te ama Venga y abrácelo Siéntese con él Y abrácelo Con ella y abrácelo Y si quiere Ponga a alguien A grabar Las caras De los demás Y verán Que la gente La gente Hará unas caras Como que usted Está loco Usted está loco Porque abrazó A esa persona Esa persona No Esa persona No vale la pena Es un desechable Decimos en Colombia O sea Es un indigente Que ya no tiene Remedio Pero no vaya a creer Que eso pasa Solo en la calle También pasa En medio De la sociedad Cuando Alguien Quiere ayudar Al que está En una tragedia Si lo quiere ayudar De verdad Tendrá que dar Ese primer paso Olvidarse De los que están A su lado Concentrarse En la persona Que necesita La ayuda De otra manera Va a ser difícil Quedar bien Con ambos Va a ser difícil Quedar bien Con ambos Porque las personas No van a entender Pero porque Le dedica su tiempo Porque le dedica Su vida Porque Usted ve que Señor Jesucristo Un día le trajeron Una mujer Que estaba Frente a A él Se la trajeron Esta mujer La encontramos En el acto Mismo Del adulterio O sea La arrastramos Fuera de la cama Si Dios Y dice La encontramos En el acto Mismo Que quiere decir La sacamos De la cama Del adulterio Donde estaba Adulterando Allá la sacamos Y la traemos Aquí Y la ley Dice que hay que Matarla Hay que matar La piedra ¿Tú que dices? La escritura Dice que Señor Se agachó Y comenzó A escribir En la tierra Y le volvieron A preguntar Pero ¿Pero qué dice? No nos ha dicho Nada No pues Si hay que Apedrearla Pues Pues Si le dice Hay que Apedrearla A ver ¿Quién quiere comenzar? El que esté sin pecado Tire la primera Porque pues A lo que vinimos Vamos A pedrear Esta mujer El que esté sin pecado Tire la primera piedra Se volvió a agachar Y siguió escribiendo Y a lo último Cuando levantó la cabeza No había ni uno Todos se fueron Y cuando todos se fueron Entonces el Señor Habló con la mujer Mujer Y los que te estaban Acusando Que te condenaron Ninguno te apedreó No Señor Entonces el dijo Ni yo te condeno Pero vete Y no peques más Pero para decirle Esas palabras Primero tuvo que Despachar a los otros Porque si él Le dice eso Delante de los demás Si él le hubiera Dicho a la mujer Que la sacaron De su lecho De adulterio Delante de la otra Mujer Yo no te condeno Tranquila Váyase Ay si Hacemos una guerra Mundial hermano Entonces hubo Que despachar A todo el mundo El que esté sin pecado Que tire la primera Piedra Señores Pero hasta que No hubiera nadie Cuando ya no había Nadie Le dijo a la mujer Ni yo te condeno Ahora vete Y no peques más Para poder ayudar A una persona Hay que olvidarse De los que están Alrededor Porque los que están Alrededor No siempre van a estar De acuerdo Que se le brinde La ayuda a esa persona O no van a entender El caso de esa persona ¿Quién entendía Elías cuando estaba Deprimido? A ver Si nosotros Hoy día Hoy Después de tantos años Miles de años A veces nos ponemos A predicar Y a veces no somos Ni siquiera La sombra De Elías Uno Uno que Dios Le dio la oportunidad De predicar Y ese día No hermano Y no se deje Llevar como Elías Que el hombre Se aflojó ¿Cómo así? Un hombre de Dios Que manda Pedir fuego del cielo No puede caer en eso O sea Todavía Después de miles De años Nos Nos concentramos En decir Que como así Que por qué No aceptamos Ni siquiera De un gran hombre De Dios Que fuera humano Porque era humano Se deprimió ¿Y qué vamos a hacer? Se deprimió Pero se restauró Porque el Señor Restaura ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? Pero la gente No lo va a entender No Señor Mátame Pero que es esa oración Que mátame No hermano ¿Cómo así? A veces es difícil Entender a otros En su problema Por eso es que Para ayudar a alguien El primer paso Sería Olvidarse De los que están Alrededor Segundo paso Olvidarse De las cosas Preestablecidas Porque las cosas Preestablecidas Se están allí Y casi nunca Nos dicen Una excepción Hay gente Que tiene arreglo Para sus problemas Tenían por ejemplo Una deuda Con el banco Tenían esto Tenían aquello Y ya llegaron Al punto Que no pudieron pagar Y van a Perecer Pero los expertos Saben que En letra pequeña Hay ciertas cosas Que pueden invocar Y que los saborecen Hay gente Por ejemplo Que del banco Le sacan dinero Alguien se apoderó De su clave O le robó Su identidad Lo que sea Y va allá Digitalmente Y le vacían La cuenta La mayoría De personas Pierden ese dinero Pero los que saben Saben Que cuando se toman Ciertos servicios Con un banco También hay ciertos Beneficios Ciertas clases De seguros Ciertas que por lo general No se lo dicen A la persona Como cuando usted Toma un seguro De vida Usted toma un seguro De vida Y la mayoría De personas No sabe que el seguro De vida Tiene ciertos beneficios Aparte de que cuando Se muera Se supone Que le den un dinero A la persona Que aparece Como beneficiario Tiene ciertos beneficios Ahora Mientras Se está pagando Ese seguro Por lo general Por lo general Está ligado Por ejemplo A seguros Cuando hay viajes Seguros de viaje Y cosas Pero la mayoría No se lo dicen A los clientes Porque están escritos En letra pequeña Y entre menos Reclamen esas cosas Mejor para las compañías Y lo mismo Pasa en la vida Espiritual Dios dice Que el No nos dejará Ser tentados Más allá De lo que podamos Soportar Si no quedará También Juntamente Con la tentación De hará que La salida O sea El Señor Tiene una vía De escape Pero No son muchos Los que le dicen A uno Vea Yo le voy a mostrar Cuál es la vía De escape Porque está Como escrita En letra más pequeña En el corazón De los demás Si alguien Cae en un pecado Grave Grave A los ojos De los hombres Graves Todos los pecados Son graves Hermano Pero si alguien Cae en un pecado Grave Nosotros Oímos La predicación Y es bueno La La fortaleza Es decir Y hay que arrepentirse Si Señor Y el que vive En ese pecado Se condena Si Señor Si Pero muestrele Que hay una puerta Un camino De escape El Señor Dice en su palabra Que hay un camino De escape Dice Hijito Si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos para Con el Padre A Jesucristo El justo No lo deje Que se vaya Al infierno No estamos No estamos diciendo Acolite El pecado No estamos diciendo Haga una apología Del pecado De la situación De la persona No Pero dígale Que puede salir Dígale Que el Espíritu Santo Sigue vigente Dígale Que el poder De Dios Está vigente Dígale Que gente Que tuvieron Problemas En la escritura Ellos se arrepintieron Y Dios Los limpió Los sacó adelante A pesar de las tragedias Es que hermano Mire Cosas tan extrañas Pero aún Acab Acab El rey Pues que Nombrado Como de los Reyes impíos De Israel Acab es el campeón Cuando Cuando Elías Le dio la profecía Que yo le mencioné Ahorita Que le dijo Como iba a ser Con el De parte de Dios Y como la mujer De el Que era la señora Esa 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 Mala clase Vieja Bruja Esa La escritura Dice Cuando el oyó Eso Se fue Para su casa Y ayunó Y durmió En silicio Y le rogó A Dios Y dice Que Dios Le habló Al profeta Eso casi No se menciona Búsquelo Búsquelo ¿Dónde está hermano? En la Biblia Búsquelo Y verá Que cuando Él oyó eso Él fue Oró Clamó Pidió Ayunó Vigiló Durmió En silicio Y en ceniza Y la Biblia Dice Dios Le dijo Al profeta Dile que no Lo haré En sus Días Las cosas Que he dicho Yo le voy a Y la Biblia Dice que Él anduvo Humillado Y Dios Lo oyó Hasta el día Que se murió Ya que le tocó Le figuró Pero Dios Oyó La oración De ese hombre Impío En ese momento Tenemos un Dios Que está muy Por encima De nosotros Hermanos Levante la mano El que me entiende Lo que le quiero decir Con esto No le estoy diciendo Goces en el pecado Con esto No le estoy diciendo Viva en el pecado No hermano Pero si alguien ya Y cual pecado Yo no sé Yo que voy a saber Cada uno Vive su vida Todo el mundo No comete El mismo tipo De pecados Algunas personas Cometen pecados De los que nosotros Imaginamos Adulterios Y fornicaciones Pero otros No La Biblia dice Que el pecado De algunos Fue la idolatría Buscaron un ídolo Para adorarlo No fornicaron No adulteraron La Biblia dice De Saúl Dios lo desechó Y no está acusado De ningún adulterio Saúl ¿Sabe de que está acusado Saúl? De no obedecer La palabra de Dios De haberse revelado Contra la palabra de Dios Y fue igual De El pecado Fue terrible Y hubo un rey Que se llamó Usías Su pecado No fue de adulterio La Biblia dice Que tomó El incensario Se entró A la casa De Dios Para querer Ofrecer Incienso Que no lo podía Hacer Sino los sacerdotes Y ese fue Su pecado Y se volvió Leproso Por eso María y Aarón Cometieron Un pecado Terrible Y María Quedó Y no Fornicaron Y adulteraron Y adulteraron Se pusieron A hablar Chismes Del pastor Moisés Y con eso Les alcanzó Todos los pecados No son adulterio Fornicación Que se yo No importa Lo que sea Y no estoy Acolitando Ningún Tipo De pecado Estoy tratando De que abramos Los ojos Por favor Porque vamos A tener Una mente Obtusa Lo que yo Digo Solamente Es eso No señor La Biblia Es muy clara Cualquier Tipo De pecado Si usted Le pasa Lo de María Y Aarón Le podría Pasar También El mismo Resultado Podría Quedar Leproso Porque el pecado De ellos No fue Fornicación Y adulterio Fue que se levantaron Contra Moisés Por Porque si Porque no le gustó La esposa De Moisés Y se armó Un problema Por eso Y con eso Tuvieron Pero Dios Dice Yo les voy A dar una salida Se ya cometió El pecado Le voy a dar Una salida Lo que yo Estoy tratando De mirar aquí Es La pregunta Me puede Ayudar O sea Dios Me quiere Dar una salida Pero Dios Quiere usarlo A usted Para darme Una salida A mí Si Dios Quiere usarlo A usted Para darme Una salida A mí Y Dios Quiere usarme A mí Para darle Una salida A usted Tuvo que romperlo Con cosas Con cosas Preestablecidas Que el que Tocaba un leproso Se volvía inmundo Y que no lo podía Tocar Etcétera Y el Señor Le tocó Romper con eso Y lo tercero Porque se me acabó El tiempo Lo tercero Que tendríamos Que hacer Es Ayudar A esa persona A restaurarse En la parte De la que salió ¿Cómo se dice? Afectado Le voy a decir La escritura dice Cuando el Señor Tocó al hombre Y lo limpió Le dijo No se lo digas A nadie Si no ve Y muéstrate Al sacerdote Y presenta La ofrenda Que ordenó Moisés Para testimonio A ellos Vamos a Interpretar esto Básicamente Que es lo que Está diciendo Primero El Señor No limpió Al hombre Para volverse Famoso Cuando uno Ayuda a alguien Tiene que ser Sincero Si usted Me ayuda a mí O yo lo ayudo A usted No tengo que Tratar de ver Un provecho En que lo ayudé O en que me ayudó Si me ayudó Me ayudó Y punto Por eso el Señor Le dijo No se lo digas A nadie O sea No se trata De que De que usted Me ayuda a mí Para que usted Se vuelva Uy yo voy a volver Famoso Porque ayudé Al hermano Samuel O al contrario De aquí para allá Yo me voy a volver Famoso Porque ayudé A fulano De tal No El Señor Le dijo No se lo diga A nadie O sea Esto no se trata La ayuda Que yo le doy A una persona En Cristo O a una persona Que no conoce Al Señor Tiene que ser Desinteresada Tiene que ser Por amor Tiene que ser Porque me nace Porque a veces Nosotros somos Muy buenos Como sería Comerciantes A todo Le vemos Provecho Así como es El mundo De hoy día En lo material Así queremos Hacer en lo espiritual Hoy día No se pierde Nada Todo se vende Antes a uno Le regalaban Las escamas Del pescado Porque eso Hacía estorbo Pero ahora Dieron cuenta Que la gente Con eso Hace una cosa Y que eso Se lo toman Y que se vuelve Colágeno Ahora también Le venden Las escamas Del pescado Está bien Es un negocio Yo no tengo Problemas con eso Está bien Es un negocio No se puede perder Ni las escamas Del pescado Está bien Pero ahora Hablemos de lo espiritual A veces Nosotros En Cristo No queremos Dar puntada Sin dedal A todos Le queremos Sacar provecho Lo voy a ayudar Pero ya sabe No Yo soy su líder Lo voy a ayudar Pero ya sabe No Tiene que recordar Y dentro de tantos meses Me voy a casar Así que usted Se deja ver El día que me case O sea Siempre es como Con una cosa Una intención De que Yo voy a hacer algo Por usted Pero Como me va a devolver Usted el favor a mí Y así no funciona En Cristo Jesús Y no estoy hablando De ayudarle Con dinero Aunque todas Esas ayudas Son válidas También cuando Alguien lo necesite Pero estoy hablando De ayudarme En mi vida Si yo tengo Una Un momento En que me deprimo Como Elías Sería muy bonito Sería muy bonito Que usted me ayudara Sería excelente Pero no sé Si quiere ayudarme Porque le van a caer encima Porque si usted Me ayuda Cuando yo estoy En la cima Todos lo aplauden Pero si usted Me ayuda Cuando yo estoy En el fondo Del valle Le van a caer A palo encima A usted Por haberme ayudado A mí Porque esa es La forma Como los seres Humanos Carnalmente Vemos la vida Ayudamos Al que está bien Y al que está mal Le damos palo Para que se acabe De morir Uy Que cosas Pastor No vuelva A decir eso Pero ya que Ya lo dije Así es como Actuamos Los seres Humanos Cuando hacemos Fiesta ¿A quién Invitamos? Nosotros Nos gusta Ayudar A los que Están bien El que Necesita Trabajo Le cuesta Trabajo Encontrar Trabajo Pero el que Ya tiene Trabajo Vienen Dos o Tres A ofrecer Oiga ¿Por qué No deja Ese Trabajo Y viene Y trabaja Conmigo? Pues ese No necesitaba Ese Ya estaba Trabajando El otro Que si Necesitaba A ese No se Le quiere Dar El Trabajo Que Cosa Y no estoy Hablando De trabajos En este Momento Estoy Poniéndole Ejemplos En la Vida Espiritual Y lo normal De la vida Es igual Cuando yo estoy Bien fortalecido Todo el mundo Me quiere ayudar Venga para acá Yo quiero ser Su tutor Yo quiero ayudarlo Usted Usted es prometedor Usted tiene madera Usted va a salir Pero si yo estoy En el fondo Del valle Todo achicopalado Como Elías Señor Mátame Yo no sirvo Para esto Ya ojalá Ya me Que me muriera Ahora mismo Y usted me ve Dice pues si hermano Acá de morirse Porque para que Hace estorbo En vez de ayudarlo Lo empuja Y no será Que si lo tiene Empujoncito Se muere Más rápido Porque ya que Quiere morir Yo lo ayudo A morirse Esa es la naturaleza De nosotros Los seres humanos Pero la pregunta En esta noche Es ¿Puedes ayudarme? Quiero hacerle una pregunta ¿A cuantos de ustedes Les gustaría De verdad No hablemos De la vida material Porque eso Es como lo más fácil Pero cuantos de ustedes Les gustaría De verdad De verdad Que alguien Lo ayude En esta vida A salir adelante A superar Sus problemas A superar Sus debilidades A fortalecerse A convertirse En alguien productivo A ser una persona Que sale adelante A terminar Hermano Esto Con las manos En altos En una victoria tremenda ¿Cuanto le gustaría Eso Que apareciera Alguien así? Bueno Le voy a decir Si queremos Que eso Aparezca así Para nosotros Nosotros Tenemos que comenzar Por ayudar a otros Porque la escritura Dice Y se os dará Todo lo que el hombre Sembrar Eso también se dará Amén Entonces comencemos Por ahí Si queremos Que alguien Nos ayude Comencemos Nosotros Por ayudar A los demás Cuando tengamos Ese espíritu De querer ayudar Al otro Hermanos Si alguien Canta desafinado Ayúdenlo Es un decir Ayúdenlo ¿Quién quita Que mañana Ese sea Caruso? Es un decir Podemos Podemos ¿Cuántos creen Que podemos? Porque todo lo que uno Haga con los demás El Señor dice También en su turno Otros lo harán Con nosotros ¿Quién es un amor? ¿Quién es un amor?